Sonido Fascinación Albert Wan Albert Wan Escándalo Escándalo Fiesta tropical El Toluco Comenzamos El inglesito Ruben Leones El inglesito El sonido I-I-I-I-Im-E-I-I-O We presenta A sonido caribali C-C-C-C-tribali El ring del bajo Fiesta tropical El Toluco Fiesta tropical El Toluco El Sonido i-e-i-impedial i-i-i-i-i-impedial Terremoto, Es presencia Es audio, iluminación y video El Inglesito El Inglesito El Inglesito Rumba caliente Rumba caliente El incomparable Sonido fanfarrón